Vamos a aprender a pintar. Segunda parte de Pintura Country con Andrea Pález. El trabajo lo más que podamos en tiempo para llegar... Bueno, les iba a enseñar el tema del barniz. El tema del barniz sobre una obra. Acá tenemos la obra, tengo que decir que esta es de una alumna mía, María del Carmen Favro. Es importante la terminación del barniz. Vamos a usar un barniz diluyente, en este caso vamos a usar el barniz de Adel. Ustedes saben que todos estos productos lo pueden encontrar en Artística Integral. Y vamos a usar una pinceleta de pelo suave. Esto es pelo sintético y es pelo suave. Lo que vamos a hacer, como siempre, es hidratarla, soltar, y luego sí ir directamente al barniz. Siempre se barniza o se trata de barnizar en forma horizontal. ¿Para qué? Para que no haya chorreadas, porque queda muy feo. Entonces, la primer mano la van a pasar en forma vertical. Que sea abundante y la van a pasar en forma prolija. Y la van a estirar todo lo más que puedan sobre la superficie. Estos barnices al agua se caracterizan por tener una consistencia y un color lechoso, como los impermeabilizantes que usamos para paredes y otros menesteres. Entonces, lo que tienen que hacer es, primero, en forma vertical, respetando bien los espacios y tratando de que sea abundante. Y en la segunda fase del barniz hacerlo en forma contraria. Es decir, en cruz. Y lo que tienen que tratar de hacer es la presión del pincel. Si nosotros presionamos demasiado el pincel, arrastramos y dejamos marca sobre la pieza. Si nosotros presionamos suavemente en la segunda mano, cuando pasamos el barniz, queda suave y queda terminado. Los trabajos se barnizan por arriba y se barnizan también sus bordes, que es importante que queden prolijos. Se seca, como les dije, en forma horizontal, pero fíjense que se levantan los colores. Los colores tienen mucha más vivacidad cuando el trabajo está barnizado. Sí, es un efecto fantástico. Un efecto de computadora. Bueno, estos pinceles se lavan con agua inmediatamente después de usados, porque este barniza el agua, es como los acrílicos, después no se disuelve y si no, perdemos los pinceles. Estas pinceletas, que también son de AD, son costosas. Por otro lado, lo que tenían que tener en cuenta cuando ponen la máquina de reloj. Entonces, siempre mírenlo en forma horizontal a sus ojos para fijarse que ninguna de las tres agujas se choquen, porque si no, a veces dicen, no pasa, no avanza. No avanza porque son demasiado finitas, entonces por ahí quedan, claro, quedan en distinta altura y no funcionan. Y les muestro las partes, que ustedes saben, yo se las vuelvo a mostrar, que es una máquina que se pone por detrás y una arandela, una tuerquita que es para ajustarlo al eje del reloj. La tuerquita está aquí. Y después vienen las agujas que tienen distinto agujerito concéntrico y a ustedes les van a dar la pauta de cuál va primero, cuál va segunda y cuál va tercero. Es muy sencillo de armar. Luego una pila ecológica y a otra cosa queda armado. Sí, hay pilas que se recargan, así que es importante usar pilas que se recarguen y no usar pilas que tengamos que tirar, ¿no? Es importante. Así que, bueno, eso es en síntesis la forma de barnizar y dejamos secar en forma horizontal para que no chorree, porque queda muy feo un trabajo después que está todo chorreado. Claro, que se ven las gotitas. Queda muy feo. Y esto le da protección, esto permite que después con un trapo lo podamos limpiar. Y sí, sobre todo un reloj que a veces va a una cocina o va a un cuarto. ¿Un trapo húmedo? Con un trapo húmedo, con un trapo inclusive, con algo de limpiadídeos o detergente, se puede limpiar perfectamente. Se coloca a veces en la cocina y se encrasa, se puede limpiar también. Sí, se puede limpiar. En las cocinas, generalmente, para las cocinas usamos barnices sintéticos, que son más resistentes y que se pueden, si uno los limpia de forma más abrasiva, tienen más durabilidad. Recordame si esto es madera. Esto es un aglomerado, creo yo. Por el blen, viene el blen para los muestros muebles también, sirve. No daña el trabajo, no daña la pintura. En el caso de un reloj tienen que tener cuidado porque obviamente tienen las aguas. Tienen que quitar las agujas, las quitan que son muy fáciles de sacar y de poner, entonces las sacan. Y entonces directamente lo limpian y lo vuelven a armar y listo. Está listo para usar. André, con relación a los dibujos que podemos incorporar, ¿lo podemos buscar en internet? Sí, los dibujos, este dibujo yo lo tengo, si quieren lo subo, lo subo a la página para que ustedes lo tengan ya en la memoria, si lo quieren usar. Para hacer la vaquita. Para hacer la vaquita. Bárbaro, en nuestra página de página. Pues lo bajan, lo imprimen y lo único que tienen que hacer es transferirlo y ya está. Pero estos dibujos son muy fáciles de encontrar, son muy comunes. Y son amplios para pintar. Sí, y son amplios para pintar. Este es bastante más completo, pero bueno, acá lo hicimos un poquito más. Ya llegamos a esto antes, André, con ti. ¿Tú cómo lo haces? Es más sencillo este. Así se lo enseñamos. Gracias, André, por el aporte y por la enseñanza. Y agradezco a la gente de Artística Integral que está siempre con nosotros. Sí, Artística Integral, allí en Salta, al 2800. Y ahora, momento musical, Clarisa Cheta, adelante vos.